Hola muchachitas, saludos, saludos, ¿cómo están? Hermosas, saluditos a todas, échenle muchas ganas. Miren, pues ahora les voy a dejar este remedio para quitar lo frío del vientre. Les va a ayudar, les va a ser muy útil y además que les va a quitar los cólicos que van a tener durante su menstruación. Los ingredientes son romero, ruda, chocolate, del que a ustedes les guste y un litro de agua. Aquí les voy a dejar el proceso. La ruda es muy buena para ayudar a estimular lo que viene siendo el flujo de la pelvis y el útero. Así que todo esto va a salir más rápido y con menos dolor. Ayuda a relajar todo lo que viene siendo el músculo para que esto no se contraiga en el tiempo de tener frío en el vientre. Pues cuando tienes frío en el vientre es por eso que los cólicos vienen fuertes. El romero también nos va a ayudar muy bueno, también no lo dejen fuera. Este romero es un buen guiador para que la sangre fluya en todo nuestro organismo correctamente. Nivela la presión arterial. Es una de las hierbas más conocidas y más usadas por nuestros antepasados para esto de la medicina tradicional. Se dice que hasta en el grado que puede estar tu vientre de frío es 35 grados, entonces esto estropea la energía y la circulación de la sangre. Ahí es cuando se manifiestan los largos y terribles cólicos. Tener el vientre frío es una de las muchas razones por las que se complica tener un embarazo, aunque ustedes no lo crean, pero sí. La falta de calor en el útero puede debilitar esto, así que es muy difícil quedar embarazada. ¿Cómo es posible que tú agarres frío en el útero? Mira, algunas de las razones son muy simples. Te has expuesto a lugares fríos o quizás cuando lavas los trastes también mojas mucho lo que es tu vientre. Otra de las razones es que cuando estás en tu menstruación no se cuidan, se bañan demasiado con agua fría o incluso se ponen a nadar. O en otras cuestiones hacen ejercicios durante estar en una temperatura muy fría. Señales que tienes frío en la matriz. En tu abdomen pélvico tienes durante antes de la menstruación y después de la menstruación te dan esos cólicos. Y mejoran esos dolores mientras te pongas un suéter o trates de proteger la zona del vientre dándole calor. Tus periodos pueden tener abundante coábulo sanguíneo. Presentes un bajo líbido. Tus pies y tus manos son frías. Esto puede ser señales de que tienes frío en el útero. Así que ahorita yo me doy a la tarea de dejarte este remedio que lo puedes tomar cuando estés iniciando tu menstruación. Como yo estoy iniciando mi menstruación aproveché para dejarte tu remedio y sepas cómo hacerlo. Así que para que le digas adiós a los cólicos y todo te vaya mejor en estos días. Para cuando no estés en tus días no le pongas chocolate. Para los demás días lo puedes hacer solo con un té de ruda y de romero. Así como lo hicimos solo con el pura agua. Puedes tomar una taza al día, dos tazas, tres tazas máximo. Pero con una estará bien, bastará. Comienza a tomar el té una semana antes de que sea tu menstruación y durante tu menstruación y una semana después de tu menstruación. Verás cómo sentirás mejoría en la primera vez que lo uses. Vas a ver que va a bastar. Espero que te haya gustado. Nos vemos para la próxima. Chayito. Chayito.